nos habíamos quedado bienvenidos otra vez no me presentado tengo aquí un guión y se me ha olvidado entonces vamos a empezar de cero vale la anterior emisión la borramos y empezamos a la de cero buenos días domingo 8 y 33 de la mañana un frío de carajo en el taller pero aquí estamos por amor al arte me llamo juanjo orturia del canal orturia expresionismo y te invito a que te suscribas aquí en la plataforma en la que me veas podrás ver en varias y ya está vale hoy vamos a hablar no haber reflexión de ningún tipo vamos a hablar de qué queremos hablar de intervenir grabados hay una serie de grabados que están aquí de la carpeta algunos están esto está cortado con ahora los hablaremos específicamente sobre ellos pero vamos a intervenir los con acrílicos con las pinturas de acrílico que tengo aquí con los colores que habitualmente vamos a tener los voy a intervenir porque me gusta siempre la necesidad de trabajar encima de una cosa de área entonces eso lo que vamos a hacer ahora y nada el viernes me corté el pelo probablemente donde el mejor barbero que hay David el barbero de Bilbao y también quiero felicitar a mi amigo Iñaki que hoy es su cumpleaños felicidades te estás haciendo un viejo como yo y nada vamos a empezar venga a ver enfocamos aquí tenemos vale tenemos todos los trabajos subir la cámara todo lo que pueda así tenemos estos grabados esta plancha está cortada al ácido vale se puso un vinilo haciendo la forma y se ha cortado al ácido es un corte perfecto no hay otra forma de cortar al ácido que no sea así bueno esto es un son estampas fantasma y aquí tengo estos son las planchas al ácido que están comidas se han metido al ácido horas días semanas probablemente estoy buscando una vale para enseñaros y estas es una como esta así de este tipo vale esta no es por la otra la que la deje estampado está en el taller pero es así esta se la ha comido el ácido entera está llena de surcos de heridas que le produce el ácido y está todo súper bien entonces probablemente esa la intervengamos otra vez vale y ahora aquí tengo estas estas estos dos son también dos planchas que están han estado son aguatintas y han estado al ácido vale pero aquí hay una parte de masilla de dos componentes una técnica aditiva que le he puesto yo por encima para romper la imagen esta está bien y esta ya está intervenida con unas cintas de carrocero rotas a modo de cicatrices porque se levantó el papel vale no se tira nada nunca se tira nada todo puede tener una segunda vida entonces aquí está la pone así para que la veáis mejor esta la voy a reservar vale sobre esta no voy a trabajar pero pero está así gracias bienvenido ángel muchas gracias vale y está así que la voy a trabajar la vamos a trabajar encima con acrílico y bueno le haremos unas cosas por encima luego está este otro grabado vale los voy dejando aquí abajo para que no me molesten tenemos este grabado vale que es la misma estampa que éste también es otro agua tinta la misma estampa dos estampada en dos sentidos y en diferentes colores a esto me pide hacerle algo por encima también no sabría que la forma original es así una forma así otra así y esta me pide estamparla dos veces no sé si fijáis esta parte está aquí en un sentido en el color azul y en el otro color en el ocre está aquí y donde como se han sido dos estampas frescas que no se habían secado aquí se han mezclado los colores y ha quedado como un tono verdoso donde se han mezclado ha quedado un tono verdosete y bueno y este es el otro trabajo que del directo del martes empecé a trabajar con él porque eran los restos de pintura que me habían sobrado vale donde está aquí yo empezaría con cosas pequeñas ahora mismo para calentar calentaría con estos dos trabajos con estos trabajitos de aquí y luego ya remataría a como no tenemos prisa hasta las nueve y media o así que subo para casa ahora aquí de españa puedo esplayarme y trabajar bueno entonces se me ocurre que podría aquí está el libro este es el libro de los restos vale aquí van los restos de pintura que me van sobrando nunca los desecho bienvenido me alegro mucho creo que nunca había llegado tan lejos ángel yo estoy en bilbao en españa y aquí son las 8 y 38 de la mañana y bueno me apetecía llegar a latinoamérica américa estamos ahí y nada estoy muy contento tengo varios amigos mexicanos que son grabadores y estampadores de no sé de qué exactamente yo creo son de méxico capital y nada son unos tíos encantadores súper profesionales buenísimos unos victor del olmo y nada vinieron aquí un certamen y les conocí gente fantástica y nada pues bueno estos son los restos de pintura que aquí que voy que voy dejando vale lo que me va sobrando lo voy dejando aquí entonces este lo tengo como un cuaderno de trabajo de mezclas de pintura y nada vamos a ver si preparamos un poco todo esto para que se vea vamos a trabajar aquí se ve la espada se ve todo en la paleta y bueno vamos a echar un poco de pintura pues pensaba que era joven pues que sí que soy un poco paquete yo pensaba que era más que pensaba que era antes que era ya por la mañana ya o sea o no o no tan por la mañana sino por la noche a primera hora de la noche pero ya veo que no pues muchas gracias por estar aquí viendo este directo bueno mira aquí tenemos este formato de pintura que viene ya en bolsas de la marca senelier viene ya en este formato y es como mucho más manejable para la hora de trabajar para los expresionistas vale es mucho más manejable es la pues estrujar y todo y bueno vamos a vamos a dar un poco spray controlado vale me gusta coger la paleta y romper con el spray ahora voy a echar un poco de spray aquí para mezclarlo hacer aquí una mezcla vale y trabajarle por encima a este le vamos a dar pocos colores no vamos a hacer mucha no vamos a hacer mucha gaita porque tampoco tiene suficiente tamaño como para saturar le de de cosas pero sí que con estos tres colores con el rojo el rojo que hemos mezclado con el spray el blanco y un poco ocre que voy a echar aquí vale y este rosa rosa fosforito que voy a mezclarlo por aquí sí que vamos a sacar unas pequeñas combinaciones para ir haciendo el resto de trabajos que nos hemos propuesto hacer hoy si quieres preguntar algo puedes preguntar no hay tienes toda mi atención ahora mismo para ti me faltaba el negro también esto es lo que se trata es de ir consiguiendo el resto de pintura los restos de pintura que van quedando en la paleta ir volviéndolos a colocar en otro sentido y en otra y en otro lugar hemos pasado hemos dejado este pero hemos cogido también un poco rosa entonces lo hemos vuelto a poner encima y es como si habríamos rellenado los huecos que nos había dejado este trabajo pues yo a este no le haría ahora mismo nada más tenemos así no pasa nada hombre yo creo que haya tenido un espectador no suelo tener los espectadores de latinoamérica ni de méxico ni de ningún otro sitio suelen ser más bien españoles 23 como mucho pero bueno nada tú a tu rollo haz lo que puedas y ya está te agradezco de corazón y bueno este saque de aquí vale le hemos dado el volumen suficiente ves se aprecia todo del grabado se aprecia aquí todas las intervenciones todos los huecos que va dejando la presión del tórculo sobre el papel y la matriz vale se transfiere todo esto fue la primera unas primeras técnicas de copia que se hicieron que se crearon vale vale esto lo dejamos aquí listo vamos a grabar con esto lo voy a salvar voy a salvar este y nada vamos a ver vamos a darle un sentido voy a ir desdibujando toda la parte inferior con diferentes paletadas hacia diferentes sitios diferentes sentidos ves aquí he cogido un resto de esta pintura que tengo del spray con blanco y le hemos ido maravilloso bienvenido al segundo espectador qué tal aquí estamos Bilbao México bienvenido vamos a terminar esta intervención vale estamos calentando estoy calentando con intervención de unos grabados que tengo para luego de rematar con dos más grandes vale estos son de pequeño formato y vamos a rematar unos después más grandes y bueno aquí estamos vamos allá vamos a acabar este con un blanco así vale lo que se trata esta técnica es de trabajar en húmedo sin que dejar que se seque y ir pasando arrastrando la pintura que queda y volviéndola a poner a depositar en el siguiente vale con mucho cuidado vamos haciendo así lo ves aquí ya tengo parte del negro y la volvemos a pasar y la hemos fundido con otra vale y esta va un sentido de izquierda a derecha pero podemos pasarle ahora aquí si aplicamos la regla de los tercios que está más o menos ya está ya está cuando hice esta obra ya está más o menos pensada en esta pata hacemos así y cambiamos el sentido así vale entonces recapitulamos tenemos dos ahora ya somos tres bienvenidos vale tenemos esta obra intervenida aquí por aquí es un grabado sobre una matriz de latón cortada al ácido vale la parte negra es una matriz de latón este que es otro grabado que es otra matriz de joder tío pues nada chico pues vete que te voy a hacer yo jovenazo dice y si eres mayor que tú nada tenemos estado está este trabajo de que es otra matriz de cobre vale metida al ácido que se le ha estado sin control intervenida también y nada ahora vamos a hacer una prueba fantasma y y nada la probamos intervenida prueba fantasma y vamos a empezar con las dos obras más grandes y venga ya somos cinco espectadores bienvenidos a todos y nada si me gustaría saber dónde sois todos y nada yo estoy aquí en Bilbao vamos a trabajar aquí este así un poco spray vamos a mezclar aquí venga este está yo creo que ya ha calentado lo suficiente simplemente quería decir eso pero hasta ahora me encontré alguien con un tremendo bozarrón a mí me dices eso muy seguido no entiendo muy bien de qué va pero nada chicos yo no me enfado si no te gusta mi voz pues no sé es la voz que con la que me parió mi madre y nada vale tenemos aquí este que empezaría desde la parte mezclada con el blanco y negro hacia arriba el spray que es la parte cálida y luego ya se deshace podría ser una vela o lo que quisiéramos venga vamos a empezar vamos a empezar con este que este no es un grabado pero es un trabajo que dejé a medias la semana pasada en el directo de del martes y nada venga vamos a ver algo más grande si me ven algún grafitero le da un ataque por vernos ahora si el spray no limpiarlo y bueno ¿qué vamos a hacer? no 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 Perdonad la voz, igual sí que tengo voz ahí de resaca, es muy pronto aquí. Y bueno, todo el mundo está en la cama, menos yo que estoy aquí trabajando. Os pediría que os suscribieseis al canal para, bueno, para ir teniendo seguidores y con el tiempo, pues a ver si ya me dejan tener suscriptores. Bueno, yo cuando tenga suscriptores, regalaré a cada nuevo suscriptor que tenga, le regalaré una obra de pequeño formato. Y luego, pues cuando vayamos llegando a objetivos de seguidores y de gente que interactúa en la comunidad y todo, pues iré haciendo sorteos y os mandaré una obra. Sí, al ganador me mandaré una obra. Bueno, pues eso, cuando tenga un seguidor, pues nada, pues así estamos. Todo, tanto Facebook, YouTube como Twitch tienen barreras de entrada fáciles, pero a la hora de monetizar y conseguir los objetivos es bastante complicado. Pero, bueno, no nos damos por vencidos, esto se trata de constancia, no estamos aquí, estamos aquí para acercar el trabajo, el trabajo del artista a acercarlo a la gente. Todo el mundo aquí está siempre con los juegos, con las tonterías, ¿vale? Y me parece un sitio apropiado que se vea cómo se interviene un trabajo en directo, cómo se trabaja. No sé, me parece algo diferente abrir el estudio, pues para que la gente piense o vea, o no se piense cosas raras de los artistas que somos ahí. Parece que siempre tenemos que ser bohemios, drogadictos, alcohólicos y nada más de la realidad. Yo no tomo alcohol, no me drogo, por supuesto, soy padre de familia, entonces, no sé, un poco para desmitificar todo el asunto que hay aquí de las confusiones que se crean en torno a esas cosas. Creo que el arte tiene que estar al alcance de todos y que cada artista tiene que buscar su público. Hay quien a todos nos gustaría vender nuestras obras por millones de euros o de dólares, pero creo que es más importante para mí que todo el mundo pueda tener una obra de arte en su casa. Parte del corazón de un artista en su casa. Entonces, bueno, por eso yo estoy aquí abriendo mi estudio, haciendo directos, trabajando para que estéis todos, veáis, y si queréis, compráis una obra, o por lo menos me apoyéis para llegar más lejos. Sin más, es simplemente eso. No sé, aquí me dice que estoy loco, que no sé, no creo que el arte sea un valor de lujo, ¿vale? No debería de ser así. O sea, me voy a enfocar, ¿vale? Porque esto me parece bastante serio. Si vosotros queréis una obra de arte, ¿vale? O sea, si vivís en vuestra casa y en vez de comprar en el Ikea, en vez de comprar en cualquier sitio, no compráis arte, o sea, no os podéis permitir el arte, algo está mal. Todos deberíamos de tener la posibilidad de tener una obra original de un artista en nuestra casa, ¿vale? Todos. Yo creo que hay que ser así. Luego habrá artistas que valgan más, o que estén más cotizados, lo que sea, pero yo creo que todos tendríamos que tener la posibilidad. No tener una fotocopia de un chino en casa, de los chinos, de los de los bazares, de Ikea, no sé, algo, tenemos que tener una obra original. Por lo menos, la opción de tenerla. Luego ya comprar o no comprar, eso ya depende de cada uno. Entonces, bueno, por eso es mi filosofía, ¿vale? Voy a seguir con el trabajito este. Y ya está. Pero bueno, hay gente que no lo asume así, que prefiere o no vender. Claro, no sé dónde viviréis vosotros, pero donde vivo yo, el poder adquisitivo, esto es un barrio, es un pueblo obrero. Pero no hay, o sea, querer venderle, tener unas obras que valgan 20.000 o 30.000 euros, o en un sitio donde la gente, el sueldo medio suyo es de 800 euros o 900 euros, pues hombre, es bastante complicado que tú le puedas vender una obra de ese precio. Que seguro que hay gente que tiene dinero, pero es más probable que eso, ese dinero lo puedas vender en esas obras grandes, las puedes vender en Marbella, que no aquí. Vamos, digo yo. Bueno, voy a terminar este, ¿vale? Y ya hago el otro más grande y ya está. Ah, mierda. Gracias por seguir, Ángel. Muchas gracias. A ver, esto es lo que te decía, ¿vale? Este resto que tengo aquí, este resto que tengo aquí, ¿vale? Lo estampo, ¿vale? Y esto me recuerda la obra esta que estoy haciendo, ¿vale? Es como un libro de manchas. Y ya está. Voy a rematar con el Sprite, ¿vale? Y listo. Y listo, ¿vale? Tenemos un amanecer. Hecho. Y ya está. ¿Vale? Y nada, venga, vamos a intervenir el último. ¿Vale? El último trabajo. Este ya es un... Este no era un grabado, pero este que tengo aquí sí es un grabado, ¿vale? Ah, tengo otro. Espera, tengo otro. Antes del grande, vamos a hacer esta... Vamos a intervenir esta agua tinta, ¿vale? Vamos a intervenir esta agua tinta. Que mola mucho. Mola mucho la agua tinta. ¿Vale? Esta ha salido mal. Ya está intervenida con cinta de carrocero. ¿Vale? Está intervenida aquí. Aquí, aquí, aquí. Y se me ocurre que con una espatulita pequeña podemos tener un poco de... Podemos hacerle algo, ¿vale? Tengo otro micro aquí que me está molestando un poco. Esta obrita la voy a poner por aquí. El micro lo voy a mover. Así. Y lo voy a poner por aquí. Vale. Así. Plas, plas, plas. Así. Muy bien. Y bueno, a ver. Vamos a ver. A ver. Un color que me gusta mucho también es el rojo. Vamos a ponerlo por aquí. Así. Vale. Y vamos a darle unos toques muy pequeños. ¿Vale? Esta ahora no pide mucho. Como si fuese una herida. ¿Vale? Que está cicatrizada. Pero que ha supurado después de taparlas. Sabes que te cortas y te pones una herida. Te pones una tirita. Y sigue saliendo sangre después. Pues básicamente lo mismo. Lo vamos a tapar con negro por encima. Todo esto es una representación simbólica. ¿Vale? De la herida. De las heridas que tiene el grabado. De la sangre que ha salido. Después de taparlas. ¿Vale? Pero que ya ha cicatrizado. Esta es una intervención muy sencilla. Muy sencilla. O sea. Es más algo cuestión personal que otra cosa. Entonces vamos a coger este. Ahora sí. Y a ver qué hacemos aquí. Venga. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno. Pues aquí igual usamos. Vamos a hacer aquí. Una cosa guay. Vamos a ver. Echamos desde aquí. ¿Vale? Vamos a echar aquí. Una franja de blanco. La primera capa se la voy a dar blanca. Y igual también. Vamos a usar. Creo que se ha caído el ocre. Se ha caído por ahí. Sí. Bueno. El ocre está aquí. Vamos a usar un poco de ocre. ¿Vale? Lo vamos a poner aquí. En diferentes partes. Y ahora. Con la racleta que tengo de. Una racleta de serigrafía. Esta herramienta. Le vamos a dar. De un lado. En un sentido. ¿Vale? Vamos a darle por aquí. Para que se vaya. Sin tapar el fondo. Pero para que se vaya mezclando. ¿Vale? Así. Otra vez. Por aquí abajo. Y en el otro sentido. ¿Vale? Aquí nos ha quedado un resto de pintura. Y este resto de pintura. Y este resto de pintura. Lo vamos a dar otra vez. De arriba para abajo. ¿Vale? Estamos condenando este grabado. Que no me. No tenía ni recuerdo de haberlo hecho. Pero bueno. Está aquí. Será. Si está aquí es porque lo he hecho. Porque en algún momento lo hice. ¿Vale? Vamos a coger. Vamos a mezclar aquí con un poco de negro. Y vamos a trabajar. Vamos a dar paletadas más rápidas. Y en más profundidad. Para crear un color. De fondo. Y al que luego le podamos dar. Texturas. ¿Vale? ¿Ves la diferencia que hay entre las paletadas? Queda esta grande. ¿Vale? La racleta grande. Y el. Y la espátula pequeña. ¿Vale? Con la racleta grande. Puedo hacer. De lava a lao. Y con la espátula pequeña. Son muchas más cosas. Pueden ser paletadas. Mucho más puntuales. Roturas. Que podamos introducir aquí. Entonces vamos a coger esto. Con la espátula pequeña. Y le damos. Aquí. Le damos por aquí. Le damos por aquí. ¿Vale? Y ahora cogemos la espátula grande. Y lo fundimos. Los colores. ¿Vale? Vamos a coger un poco rojo. Para darle. Un tono de calidez. A la obra. Y venga. Así. ¿Vale? De vez en cuando hay que limpiar también las herramientas. No seáis tan guarros como yo. Y bueno. No seáis tan guarros. Y aquí seguimos dándole. Le pasamos otra capa de blanco. Y venga. Vamos allá. Blanco. Para allá. Listo. Otro blanco. Listo. En otro sentido. Así. ¿Vale? Y ahora ya enseguida. Vamos a ir. Metiendo. Colores más oscuros por encima. Ahora que tenemos. Una parte ya creada. ¿Vale? Vamos a darle. Colores oscuros. Voy a cambiar el sentido de. De la obra. Si encuentro. Esta otra herramienta. ¿Vale? Que esto es una. Una rasqueta de entintar. De entintar de. De los grabados. ¿Vale? Pero yo la uso solo para. Para pintar. Le voy a cambiar el sentido. ¿Vale? A unas. A unos. Si el sentido era así. En horizontal. Vamos a ponerle ahora. En vertical. Unas partes. ¿Vale? El papel. Tiene una cosa mala. Entre comillas. Que es que cuando tiene. Cuando trabajas con él. Se humedece. O sea. Se humedece. Al humedecerse. Quiero decir. Que se comba. Le salen unas ondulaciones. Que nos fastidia un poco. El trabajo. O nos dificulta. Pero podemos también sacar. Cosas buenas. Desde el trabajo. Claro. No todo es malo. Es malo. Según la percepción. Que tengamos nosotros. Del asunto. A mí no me molesta. Entonces. Yo aquí. Mirad. Lo que suelo hacer es. Aplicar. Encima. ¿Vale? Le aplico encima. La pintura. Y trabajo con ella. Si nosotros. Dividimos la obra. En tres partes. Así. En tercios. La regla de los tercios. Así. Y así. La obra tiene que. Tiene que explosionar. Del centro. Hacia afuera. ¿Vale? En algún punto. Tiene que estar la tensión. Entonces. Para mí. Va a estar hoy. Aquí. En el centro. Y. Le voy a dar. ¿Vale? Le voy a dar. No sé. Creo que está lloviendo en la calle. Está lloviendo en la calle. O el vecino de arriba. Está echando la gran meada. También puede ser. Claro. Voy a ver si encuentro azul. Y le voy a poner. Le voy a meter un poquito azul. A este trabajo. Y ya está. ¿Qué hora es? Las nueve de la mañana. Bueno. Llevamos media hora de directo. Aquí. Trabajando. Hoy ha habido. Ha habido cinco personas. En el directo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Quizás alguno. No ha entendido lo que me ha dicho. Bueno. No sé. Seguramente no lo haya entendido. No. No ha entendido muy bien. Lo de la voz. De servilleta que tengo. No sé. Qué quiere decir. Tiene una O de servilleta. No sé. Yo no. No. No sé. No sé. No sé. Qué tendrá que ver. Pero bueno. Mira. Vamos a coger aquí otra. Otra hoja. Y vamos a rematar. ¿Vale? Yo creo que me gusta más hacer. Hacer esto. El papel. Que pintar en sí. ¿Vale? Vamos a separarlos un poco así. Para que no se nos junte. No se nos fastidie. Pero bueno. Se me está yendo de las manos. ¿Vale? Se me está yendo de las manos. Pero bueno. Vamos a darle aquí un poco azul. ¿Vale? Quizás esté demasiado cálido. Todo. Y vamos a dar un poco azul. A meter el azul. ¿Vale? Y bueno. Muchas gracias Muchas gracias por haber estado aquí Ángel Y nada, que tengas buen sueño Y nos veremos la semana que viene Procuraré bajar el domingo que viene también a esta hora Y si coincidimos Luego ya el martes haré otro directo Pero ya será Será cerca de las 7 de la tarde Bueno, 7 de la tarde Igual es la 1 del mediodía Creo que será por ahí más o menos Y nada, un abrazo Muchas gracias por haber estado aquí Y enseguida voy a terminar Y nada, nos vemos Chao Chao Y bueno Creo que yo tenía otro spray aquí Un molotov Tengo un molotov aquí Vale Que esto va a ser Nunca he pintado con este Es como un placer Es como un placer Es como un placer aquí Ahí está Como romperle Romper ahí Esta obra Vale Como romperla Como romper la obra Vamos a acabar Vamos a acabar Acabamos Enseguida Luego hay materiales Que no Que no se tolera un material con otro ¿Vale? Este spray por ejemplo El que he echado el molotov Repele el acrílico ¿Vale? Lo repele Pero bueno Luego cuando se vaya secando Se va a craquelar Se va a romper Y va a quedar una textura Completamente diferente A lo que estamos acostumbrados Vale Esto es El arte es experimentar Experimentar Ser valiente Yo tenía un profesor que decía Que había que ser valiente Y experimentar Y así se aprende Experimentando se aprende ¿Vale? Te pueden enseñar muchas cosas En la escuela En la universidad Pero vas a aprender Bajo el criterio De otro profesor que has tenido Que Ojo Que será Buen criterio Pero Tú debes de hacer Tus propias Tus propias Tus propios experimentos Buscar tu propio camino ¿Vale? Buscar Ser genuino tú No parecerte a nadie más Que eso no quita Que no puedas tener referencias ¿Vale? Que todos tenemos referencias Yo tengo muchas referencias Mujeres Hombres Gente más joven que yo Gente mayor que yo Y Esas referencias Son las que me permiten Avanzar Pero Yo experimento Tengo miedo Al Al fracaso Procuro Que no me salgan malas cosas Pero no tengo miedo Siempre Hacia adelante Y si esta De aquí Sale algo mal Bueno Después A la tarde Bajaré otra vez al taller Y analizaré las obras que he hecho Y revisaré Apuntaré Que es lo que he hecho mal ¿Vale? Que es lo que puedo mejorar Pero bueno Si vosotros no creéis en vosotros mismos En vuestras posibilidades El dalón no lo va a hacer No lo va a hacer Y ya está Y esta obra ya está Finiquitada Voy a hacer un repaso ¿Vale? Las voy a ir poniendo en el caballete Todas las obras Vamos a ir analizándolas Y nada Me voy a ir a desayunar Que ya se habrá levantado La familia Y seguiremos adelante Y otro día comenzará Y ya está Y ya está Venga A ver Vamos a enfocar el caballete ¿Vale? Para que veamos todos Esto ¿Vale? Aquí tenemos El caballete Del amor ¿Vale? Vamos a ir analizando Viendo las obras Que tenemos aquí ¿Vale? Esos trabajos de ahí atrás Que están en la escalera ¿Vale? Son Esos trabajos de aquí Son los de Los de mis hijos ¿Vale? Bueno Pues tenemos aquí este ¿Vale? Que este es el grabado Que hemos intervenido Uno de los que hemos intervenido Esto se podrá poner bien No No se puede Una cascarria ¿Vale? Este es uno de los grabados Que hemos intervenido Aquí ¿Vale? Que este grabado Tuvo Salió mal Tuvo un exceso de plancha Un exceso de tinta La matriz ¿Vale? Y se quedó pegado aquí Aquí y aquí Lo recuperé ¿Vale? En vez de tirar O No hay que tirar Ya le hice unas Le tapé las cicatrices Con cinta de carrocero Y hoy se las he intervenido Simbolizando La Sangre Y el negro Ya cicatrizando Recuperando su tono Original ¿Vale? Esto es una ida de hoy Un poco Un poco mía Pero bueno Yo que sé Al final soy el artista Soy yo el que El que ve las cosas El que las transmite Entonces Pues Es lo que Es lo que se ha tocado vivir A todos ¿Vale? Un lado Tenemos este ¿Vale? Tenemos este de aquí Que este es otro grabado Es que no sé por qué No se ve Chico No sé por qué Esto no Tenemos Este grabado A ver Aquí Así Venga Nivelate Tenemos este grabado Que es El La plancha de cobre Metida en ácido ¿Vale? Que también Le hemos dado un tono por aquí ¿Vale? Este Así Luego hemos intervenido Otra Otro grabado ¿Vale? Que hemos difuminado el suelo Para que la figura Estuviese elevada O estuviese yéndose Hacia arriba ¿Vale? Esto es un Una plancha Que está cortada Al ácido Con una técnica Que hemos desarrollado Que ha desarrollado Homer Zabaya Mi profesor En Es una técnica secreta Solo en la taller Que está cortado al ácido Pero ya veis Que este es un corte Más controlado A diferencia De este corte de aquí ¿Vale? De este De este trabajo de aquí Aquí esto ha sido un descontrol ¿Vale? Y aquí está Max controlado Está muchísimo más controlado ¿Vale? Eh Joder Ah, vale Me faltaba Me faltaba un trabajo Me faltaba un trabajo ¿Vale? Luego Hemos Rematado He rematado Este trabajo ¿Vale? Este amanecer Que tenemos aquí De De un De un Este trabajo Empezó Esta parte amarilla Superior Fue la que hice el martes En el directo ¿Vale? Acabé el directo Y la pintura que me quedaba Ahí como esta que tengo aquí La terminé aquí ¿Vale? Y hoy Lo hemos acabado Tiene la parte de spray Y luego las pinceladas Las paletadas De arriba para abajo En un sentido En un sentido izquierda Derecha Y luego cortes ¿Vale? Para romper la La armonía ¿Vale? Aquí Para mí Si representa El amanecer De un día de marzo Del 7 de marzo Que es un día negro Por lo menos aquí En Euskadi Está muy muy negro ¿Vale? Tenemos este aquí No sé dónde dejar Las obras ¿Vale? Y ahora Este por último ¿Vale? Tenemos esta obra Esta obra Vamos a buscarle El sentido De la posición ¿Vale? Tenemos así hecha Pero Tenemos esta Así ¿Vale? Que este es un grabado La base de un grabado A dos tintas Y intervenida Después intervenida Con acrílico ¿Vale? Sería el remate Vamos a ver Si la vemos entera El remate De esta mañana De trabajo ¿Vale? Me gusta mucho Como ha quedado Me gusta Tiene su parte De En vez de ser lisa Como puede llegar A ser un grabado O con un gofrado Que se vea Hacia detrás Así que es que Tiene profundidad Esta parte Esta intervención Que hago yo Le da volumen Hacia adelante ¿Vale? Porque vamos cargando Capas de pintura De acrílico De arriba a abajo De arriba a abajo En todos los sentidos De izquierda a derecha Y va cogiendo volumen Va saliendo la obra Va Se quiere marchar Del papel Y bueno Luego también tengo Y para acabar ¿Vale? Hemos hecho esta Este es un papelito ¿Vale? Que teníamos aquí Tenía yo Y hemos usado Una paletada Hemos usado La paletada Negra y blanca Hacia arriba Hemos roto Con el spray Y después Mezclando blanco Con Con rosa fosforito Hemos rematado Hacia aquí arriba ¿Vale? Lo voy a dejar aquí así Para que se vaya secando Y bueno Nada más Me voy a ir despidiendo Os voy a animar A que me sigáis En todas las plataformas Donde veáis este vídeo Hemos llegado a ser En esta transmisión Cinco personas O seis personas Y la verdad es que Estoy encantado He interactuado Con varias de ellas Con Álgel De México Y con algún otro más Que no ha dejado De donde era Pero muy bien Muy contento Por favor Suscribiros Suscribiros aquí Suscribiros en YouTube Suscribiros donde me veáis Y Para llegar a más Para hacer más vídeos Y nada El próximo directo Será el martes Este vídeo Lo podrás ver en YouTube A partir de mañana A las seis de la tarde Hora española Y nada Muchas gracias Por acompañarme Te voy a volver a enseñar Los restos de pintura ¿Vale? Yo los acabo con Los voy poniendo En mi cuaderno ¿Vale? Tengo aquí un cuadernito Perdonad Que no se ve Que soy un poco torpe ¿Vale? Y este cuaderno Es donde voy poniendo Todas las Todas las paletas Y nada Poco más que contaros Estoy encantado De hacer directos Y nos vemos La semana que viene No olvides suscribirte Un abrazo muy fuerte Fuerza para todos Y hay que Comprar arte A los vivos ¿Vale? Hay una variedad De artistas Infinita Nos vemos Chao Un abrazo a todos Un abrazo a todos